Hoy es un día duro, muy duro. Hoy el pueblo está aquí en un acto obligado porque todos estamos sumidos, todos los presentes y los que no están con el corazón, en la más profunda tristeza, la indignación y el repudio. Estamos aquí para expresar nuestro más profundo, pesar y solidaridad con las familias y seres queridos de los dos valientes guardias civiles que perdieron la vida en un trágico accidente, asesinato en nuestro pueblo. En este momento las palabras se tornan insuficientes para apresar la tristeza y la rabia que todos sentimos ante la pérdida de dos vidas dedicadas a proteger la seguridad de nuestro querido pueblo. No hay consuelo que apacigüe el dolor que embarga a Barbate en estos momentos. Pero más allá del luto, la tendrá la justicia, tenemos que tenerla. Y que escuchen las peticiones legítimas de Barbate. Necesitamos más medios, humanos y materiales para la Guardia Civil. Mayor seguridad en el área portuaria y en nuestras costas. Y es algo que en fichos llevamos años demandando. Y ahí están los escritos reiterados años y años pidiendo que haya más medios en Barbate.